Estamos rememorando la jornada del 4 de agosto del 2011, en donde el gobierno del presidente Piñera mostró su lado más oscuro, su lado más represivo, su lado más violento y la ciudadanía del pueblo de Chile mostró su lado más claro, su lado más lúcido. Cuando fuimos reprimidos, cuando no nos dejaron cruzar la Alameda, cuando no nos dejaron juntarnos más de cinco personas, igual salimos a las calles sin permiso y le demostramos al gobierno de Chile que la ciudadanía estaba con nosotros. Los cacerolazos que se escucharon esa noche fueron un gesto de movimiento inigualable para el movimiento estudiantil. ¡Gracias!